Aunque Blackwood escribió varias historias terroríficas, generalmente su obra busca provocar asombro más que horror. Sus mejores historias son un prodigio de construcción, ambiente y sugerencia. Amaba apasionadamente la naturaleza, y muchas de sus historias dan fe de ello, como podremos ver en este cuento de título, El lobo corredor. Donde el lobo representa más a un amigo del hombre que a la figura que desafortunadamente se le da en otros relatos, y damos comienzo a la espera de que sea de tu agrado. Lobo corredor Un cuento de Algernon Blackwood No debe sorprenderse el que disfruta de una aventura que se aparta de la experiencia general de los hombres si, al contarla a otros, le toman por tonto o embostero, como averiguó puntualmente Malcolm Heiss, conserje del hotel, unas vacaciones. Tampoco es disfrutar la palabra que define exactamente sus emociones, el término que probablemente eligió fue «sobrevivir». Cuando vio el lago Metisín, lo primero que le sorprendió fue su belleza serena, centelleante, en medio de los bosques canadienses del interior. Después, su extensa soledad, y por último, esto mucho más tarde, su combinación de belleza, soledad y singular atmósfera, debido al hecho de que fue escenario de su aventura. «Está repleto de peces grandes», le dijo Morton, del Club Deportivo de Montreal. «Ve a pasar allí tus vacaciones. Está en dirección a Matagua, unas quince millas al oeste de Stony Creek. Lo tendrás para ti solo, quitando a un viejo indio que tiene allí su cabaña. Acampa al lado de éste, si quieres mi consejo». A continuación estuvo hablando media hora de la magnífica pesca. Por lo demás, no se mostró muy comunicativo. «Y no toleró de buen grado que le hiciese preguntas», observó Heist. «Tampoco había pasado Morton mucho tiempo allí. Si era un paraíso como pretendía él, su descubridor y la caña más experta de la provincia, ¿por qué había estado solo tres días?» «Me quedé sin víveres». Fue la explicación que ofreció, pero a otro amigo le había mencionado brevemente las moscas, y a un tercero, según se enteró Heist después, le comentó como excusa que su mestizo se puso enfermo y necesitaba volver rápidamente a la civilización. A Heist, sin embargo, le importaban poco las explicaciones. Su interés por ellas vino más tarde. La frase que le gustó fue «repleto de peces». Cogió el tren Canadian Pacific en dirección a Matagua, se aprisionó en Stoney Creek, y de allí emprendió el viaje de 15 millas, en canoa, sin una sola preocupación en el mundo. Dado que iba con poca impedimenta, no se cuidó de llevar porteador, las aguas eran veloces y navegables, y los rápidos fáciles de franquear, todo lo que le daba de maravilla, como suele decirse. De vez en cuando veía grandes peces nadando hacia las pozas más hondas, y sentía verdaderas tentaciones de detenerse, pero desistía. Avanzaba en el mundo inmenso de un bosque interior que ocupaba centenares de millas, conocido por el ciervo, el oso, el alce y el lobo, pero donde era extraño todo eco de pisada humana. En una selva remota y primigenia Era plácido el día otoñal, el agua susurraba y centelleaba, el cielo azul se extendía, terso por encima, encendido de luz. Hacia el atardecer pasó un dique de castor, rodeó un pequeño promontorio y vio surgir entre sí el lago Medicín. Alzó el canalete goteante, la canoa siguió deslizándose silenciosa y entró en el agua quieta. Ahí profirió una exclamación de delicia porque el encanto le dejó sin respiración. Aunque deportista ante todo, no era insensible a la belleza. El lago formaba una media luna, quizá de cuatro millas de longitud, y una anchura, como de una milla a milla y media, lo inundaba el oro sesgado del sol poniente. Ni un soplo de viento rizaba su superficie cristalina. Aquí había estado desde que lo hiciera el dios de los pieles rojas. Aquí estaría hasta que lo volviera a secar. Los enormes abetos se apretujaban junto a la orilla. Los cedros majestuosos se inclinaban como para beber. Los zumaques carmesí formaban rodales llameantes y los arces encendían sus increíbles rojos y naranjas. El aire era como el vino, con el silencio de un sueño. Aquí era donde los pieles rojas hacían medicinas antiguamente con todo el ritual salvaje y ceremonias tribales de unos tiempos antiguos. Pero era en Morton, en quien pensaba Hayes, no en los indios. Si este paraíso solitario y oculto estaba de verdad repleto de peces, tenía una gran deuda con Morton por su información. Le invadió la paz. Pero debajo subyacía la excitación del pescador. Miró a su alrededor con ojos vivos, expertos, buscando un sitio donde acampar antes de que el sol se ocultase tras el bosque y se echase encima del crepúsculo. Si este paraíso solitario y oculto estaba en verdad repleto de peces, tenía una gran deuda con Morton por su información. Le invadió la paz. Pero debajo subyacía la excitación del pescador. Miró a su alrededor con ojos vivos, expertos, buscando un sitio donde acampar antes de que el sol se ocultase tras el bosque y se echase encima el crepúsculo. Descubrió en seguida la campaña del indio, a pleno sol, en la orilla este, pero los árboles que la rodeaban estaban demasiado espesos para que él pudiese instalarse con comodidad y además no quería estar tan cerca de su habitante. Enfrente, en cambio, había un claro ideal. Le daba allá la sombra, el enorme bosque lo oscurecía al atardecer, pero le atraía ese espacio abierto. Remó rápidamente hacia allí y lo examinó. Descubrió que el suelo era duro y seco. A uno de los lados un arroyuelo se precipitaba cantarín en el lago. Su desembocadura sería también buen sitio para pescar. Además, estaba recuartada. Unos cuantos auses bajos señalaban la boca. Un campista experimentado decide con presteza. El lugar era ideal y algunos troncos carbonizados y restos de anteriores hogueras atestiguaban que no era el primero en pensar así. Aiz estaba encantado. Luego, de repente, una contrariedad vino a empañar su satisfacción. Había desembarcado el equipo y empezado a hacer los preparativos para instalar la tienda cuando recordó un detalle que el entusiasmo había relegado al fondo de su conciencia. El consejo de Morton. Y no sólo de Morton, porque el almacenero de Stony Creek lo había corroborado. Aquel individuo corpulento, de bigote irsuto y hombros caídos en camisa y pantalón, le había dado un último consejo junto con el tocino, la harina, la leche condensada y el azúcar. Había repetido las palabras medio olvidadas de Morton. Yo que usted montaría la tienda en la orilla este, le había dicho al despedirse. Se acordaba que Morton también, al parecer, un tipo bajo, moreno como un indio y que oía bastante al bosque, viajaba con Jack el mestizo. Ese era Morton evidentemente. Por cierto, no estuvo mucho tiempo, añadió para sí en tono pensativo. ¿Qué? ¿Se dirige al lago Quinti o a Ten Mile Water quizás? le había preguntado antes a Heights. No, al lago Meticine. ¿De veras? dijo el hombre como si tuviese sus dudas por alguna razón oscura. Se tiró unos momentos de su bigote e ir su to. ¿De veras? repitió. Y le siguieron corriente abajo tras una pausa considerable sus palabras finales, su consejo sobre la mejor orilla donde montar la tienda. Todo esto le vino al pensamiento ahora a Heights con cierto desencanto y fastidio porque cuando dos hombres con experiencia coincidían no debían tomarse a la ligera la opinión. Le habrían gustado preguntar al almacenero más detalles. Miró en torno suyo, meditó, dudó. Desde luego su lugar ideal para acampar estaba en la orilla prohibida, se preguntó cuál sería la pega. Pero se estaba yendo la luz. Debía optar rápidamente por una cosa u otra. Tras echar una mirada a los bultos sin deshacer y a la tienda ya medio levantada tomó una decisión murmurando una frase que enviaba a Morton y al dueño del almacén a lugares menos placenteros. Alguna razón tendrán cruñó para sí. Los individuos de esa clase saben lo que dicen. Creo que será mejor que me vaya al otro lado por esta noche al menos. Miró hacia la otra parte del lago antes de reembarcar sus cosas. No salía humo de la cabaña del indio. No había visto tampoco ningún rastro de canoa. El hombre concluyó estaba ausente. Así que de mala gana abandonó el terreno bueno para acampar, cruzó el lago y media hora después había plantado la tienda, recogido leña y pescado, dos pequeñas truchas para cenar. Pero sabía que los peces más grandes le esperaban al otro lado, junto a la desembocadura del arroyo. Y por último se durmió en su lecho de ramas de abeto balsámico, molesto y decepcionado, aunque preguntándose cómo una mera frase había podido convencerle tan fácilmente en contra de lo que él pensaba que era mejor. Durmió como un tronco. El sol estaba ya bastante alto cuando se levantó. Pero por la mañana su humor fue muy distinto. la luz espléndida, la paz, el aire embriagador, todo era demasiado tonificante para que su cerebro abrigara ideas ridículas. Y le asombraba haber podido ser tan débil la noche anterior. Ahora no tenía ninguna duda. Desmontó el campamento inmediatamente después de desayunar, cruzó la franja de agua centelleante y en poco tiempo se instaló en la orilla prohibida, como ahora la llamaba con desdeñosa sonrisa. Y cuanto más miraba el lugar, más le gustaba. Había bastante leña, agua corriente para beber, un lugar despejado para la tienda y no había moscas. La pesca además era magnífica. La descripción de Morton estaba plenamente justificada, repleto de peces grandes. No había resultado ser en definitiva una exageración. Pasó las horas de espera del principio de la tarde dormitando al sol o deambulando por los matorrales que empezaba más allá del campamento. no descubrió signo alguno de nada fuera de lo normal. Se bañó en una poza de agua fresca. Se deleitó en el paraíso pequeño y solitario porque era solitario de veras. Aunque esta soledad formaba parte de su encanto, la embelezada, la quietud, la paz, el aislamiento de ese hermoso lago del bosque interior. El silencio era divino. Estaba completamente satisfecho. Tras beberse una infusión de té, hacia el atardecer anduvo por la orilla mirando a ver si subían peces. Una débil ondulación del agua acompañada de sombras alargadas señaló buen augurio. Hubo un plop seguido de otro plop al subir algún gran ejemplar, atrapar su alimento y desaparecer en las profundidades. Regresó corriendo. Diez minutos después había cogido las cañas y se deslizaba sigiloso en su canoa por aguas tranquilas. Se le daba también la pesca y se amontonaban tan deprisa las grandes truchas en el fondo de la embarcación que le costaba dejarlo a pesar de que se estaba haciendo tarde. —Una más —se dijo. —Una más y me voy de verdad. Sacó una más y estaba quitándole el anzuelo cuando se turbó extrañamente el profundo silencio del atardecer. De repente tuvo conciencia de que le observaban. Un par de ojos sin duda le miraba fijamente desde algún punto de las sombras circundantes. Así, al menos interpretó él la singular turbación de su placidez porque así fue como lo sintió. Le sobrevino esa sensación sin el más ligero aviso. No estaba solo. La enorme trucha se le escurrió de entre los dedos. Se quedó enfadado y miró a su alrededor. Nada se movía. Las ondulaciones del lago habían desaparecido. No había brisa. El bosque arrojaba una sombra uniforme y purpúrea al cielo amarillo que palidecía por momentos proyectaba reflejos que molestaban a la vista y hacían dudosa la distancia. Pero no había ningún ruido, ningún movimiento. No se veía ser alguno por ninguna parte. sin embargo, sabía que le vigilaban y le invadió una oleada de terror irracional. la canoa tenía la broa pegada a la orilla. En un segundo y de manera instintiva la apartó y remó hacia aguas profundas. El que le vigilaba pensó también instintivamente. Estaba muy cerca de él en esa orilla, pero ¿dónde y quién? ¿Era el indio? Se detuvo aquí, donde había más profundidad, a unas veinte yardas de la orilla y aguzó la vista y el oído para descubrir alguna posible señal. Se sentía medio avergonzado ahora que se había pasado un poco la extraña impresión inicial, pero seguía estando seguro, aunque absurda era una clara sensación de que alguien le vigilaba con ojos concentrados y atentos. Todas las fibras de su ser lo indicaban así, y aunque no lograba descubrir en la orilla ninguna figura, ninguna silueta, podía jurar en qué grupo de sauces se agazapaba y espiaba. Su atención parecía atraída hacia aquellos árboles en particular. El agua goteaba lentamente del canalete, ahora apoyado de a través en los bordes de la canoa. No sonaba ningún otro ruido. La lona de su tienda brillaba vagamente. Habían salido una o dos estrellas. Esperó. No sucedió nada. Luego, del mismo modo súbito en que le había venido esta sensación se le pasó y comprendió que la persona que le había estado observando atenta se había ido. Fue como si hubiesen cortado una corriente. Volvió a fluir el mundo normal, el paisaje se vació, como si alguien hubiese salido de una habitación. Al mismo tiempo, le abandonó la desagradable sensación, así que volvió a enfilar inmediatamente la canoa hacia la orilla, saltó a tierra y, con el canalete en la mano, fue a inspeccionar el grupo de sauces que había identificado como el escondite. Por supuesto, no había nadie allí, ni señales de que hubiese estado recientemente ningún ser humano. No había hojas o ramas apartadas, ni siquiera una simple ramita doblada. Su atenta y experta mirada no descubrió el más leve rastro en el suelo. No obstante, a pesar de todo, seguía con la firme impresión de que alguien había estado oculto hacía poco entre esas mismas hojas observándole. Estaba absolutamente seguro de ello. El desconocido fuera un cazador indio, un leñador extraviado o un mestizo vagabundo, se había ido. Era inútil ponerse a buscarlo, además estaba oscureciendo. Regresó a su pequeño campamento, más preocupado quizá, de lo que estaba dispuesto a reconocer. Se preparó la cena. Colgó la pesca de una cuerda fin que ningún animal merodeador se la quitase durante la noche y se dispuso a ponerse cómodo hasta la hora de acostarse. Inconscientemente, encendió una hoguera más grande de lo habitual y se dio cuenta de que escrutaba por encima de su pipa las densas sombras que empezaban más allá del resplandor de la hoguera y de que aguzaba el oído para captar el más leve ruido. En general, permanecía alerta de una forma nueva en él. En tales circunstancias y en un lugar como este un hombre no tiene por qué inquietarse mientras no sienta la soledad como algo demasiado intensamente real. La soledad de un campamento en la inmensidad de un bosque produce solaz de leite y una sensación de beatitud hasta que se vuelve demasiado próxima. Tiene que mantenerse como un ingrediente más, no ha de notarse directa, vividamente. sin embargo, una vez que se ha acercado puede cruzar con facilidad la estrecha línea que separa la placidez de la intranquilidad y la noche es el momento menos deseable para esa transición. Puede sobrevenir fácilmente un temor particular, el de que esa soledad se vea turbada de repente y que el ser humano solitario se sienta expuesto a un ataque. Ahora, para Heiss, había acontecido este cambio. Su íntima sensación de soledad había dejado paso de repente al convencimiento de que ya no estaba solo. era un momento difícil y el conserje del hotel se daba cuenta exactamente de su situación. No acababa de gustarle. Sentado, de espalda a los troncos iluminados, su figura era muy visible, mientras que la oscuridad del bosque le cercaba como una muralla impenetrable. Una yarda más allá del pequeño círculo de su fuego de campamento no veía nada. El silencio a su alrededor era como un silencio de muerte. Ni un susurro de hojas ni un rumor de agua. Él mismo estaba inmóvil como un tronco. Y entonces tuvo conciencia otra vez súbitamente de que había vuelto la persona que le espiaba y de que le observaba desde su escondite con la misma mirada atenta y concentrada de antes. No había habido ninguna señal. No había oído pisadas furtivas o crujidos de rama seca. Sin embargo, el dueño de esa mirada fija estaba cerca de él, quizá a menos de doce pies. Era abrumadora esa sensación de proximidad. Es evidente que un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Esta vez, además, estaba seguro de que el individuo se hallaba apostado justo más allá del resplandor de la hoguera, distancia que podía calcular con relativa precisión directamente frente a él. Durante unos minutos permaneció sin mover un solo músculo, aunque con todos ellos preparados y alerta, forzando los ojos en vano para penetrar en la oscuridad, aunque sí conseguir una cosa que deslumbrarse con la luz reflejada. Luego, al cambiar de postura lenta cautamente para obtener otro ángulo de visión, el corazón le golpeó dos veces contra las costillas y le pareció que se le erizaba el cabello con una sensación de frío que le puso la carne de gallina. En la oscuridad de cara a él vio dos pequeños círculos verdes, un par de ojos evidentemente aunque no de cazador indio ni de ser humano ninguno. Eran los ojos de un animal que le miraban fijamente desde la oscuridad de la noche. Y en esta certeza produjo un efecto instantáneo y natural en él. porque ante la amenaza de esos ojos despertó en su interior el miedo de los millones de cazadores muertos desde el alba de la humanidad. Aunque era conserje de hotel, lo hereditario emergió en él como una oleada de instinto. Su mano buscó a tientas un arma. Sus dedos tropezaron con la pala de su pequeña hacha de campamento e inmediatamente se recobró. Le volvió la confianza. Le desapareció el miedo supersticioso. Era un oso o un lobo que había olfateado su pesca y venía a robársela. Sabía cómo tratar esa clase de seres aunque admitiendo por ese mismo instinto que su anterior miedo había sido de carácter totalmente diferente. Ahora mismo voy a averiguar qué demonios es exclamó y cogiendo del fuego un tizón encendido lo arrojó certero a los ojos de la bestia que tenía ante sí. La tea cayó con la lluvia de chispas que iluminaron la hierba seca delante del animal produjo una llamarada y volvió a apagarse enseguida. Pero en ese instante de luz distinguió claramente quién era su incómodo visitante. Fuera del resplandor justo enfrente de él había un gran lobo gris sentado sobre sus cuartos traseros que le miraba fijamente. Vio sus patas delanteras y sus hombros vio su pelo vio también iluminados los gruesos troncos de abeto detrás y los grupos de saucesa a cada lado. Fue un cuadro vívido con detalles nitamente recortados por la fugaz llamarada para su asombro sin embargo el lobo no dio media vuelta y huyó del tizón encendido sino que se retiró solo un poco y volvió a sentarse en cuclillas mirando mirando como antes Dios mío como miraba trató de ahuyentarlo aunque sin resultado no se movió hay no quiso malgastar otro tronco encendido ahora que le había desaparecido el miedo un lobo gris era un lobo gris que estuviese allí el tiempo que quisiese con tal que no intentara quitarle la pesca ya no estaba alarmado sabía que los lobos eran inofensivos en verano y otoño incluso en invierno cuando iban en manada atacaban al hombre sólo cuando tenían un hambre desesperada así que observó al animal le arrojó trozos de palo le habló incluso asombrado de que no se moviese quédate ahí el tiempo que quieras le dijo alzando la voz pero no podrás alcanzar la pesca en cuanto al resto de la comida la voy a entrar en la tienda el animal cerró sus ojos verdes un momento pero no se movió porque si se le había ido el miedo no paraba hay de pensar cosas mientras daba vueltas en las gruesas mantas antes de dormir era extraña la impasibilidad del animal y más extraña aún su negativa dar media vuelta y largarse jamás jamás había visto un animal salvaje al que no le asustara el fuego ¿por qué seguía allí y le miraba como a un propósito en sus ojos relucientes? ¿cómo había notado él su presencia antes de manera instantánea? un lobo gris sobre todo estando solo era un ser tímido aunque éste no tenía el hombre ni al fuego no lo temía ahora mientras él yacía envuelto en sus mantas dentro de su tienda confortable estaría sentado fuera bajo las estrellas junto a las ascuas con el aire frío entre su pelo y el suelo cada vez más frío bajo sus pezuñas vigilándole quizá hasta el amanecer era extraño era insólito dado que carecía de imaginación y de tradición no recurrió a ningún acervo de visiones raciales como hombre práctico y conserje de hotel en vacaciones se limitaba a estar allí bajo las mantas intrigado y perplejo un lobo gris era un lobo gris nada más sin embargo este lobo gris la idea no se le iba de la cabeza este lobo gris era diferente en una palabra la parte más profunda de su inquietud original seguía allí daba vueltas se estremecía a veces en su sueño desasosegado no se asomó a mirar pero se despertó temprano y cansado con el sol otra vez y el aire de la mañana el incidente de la noche anterior quedó arrumbado casi parecía irreal volvió a predominar su celo de pescador encontró delicioso el té y el pescado jamás le había sabido también la pipa la belleza de este largo solitario en medio del bosque primigenio se le subió un poco a la cabeza ante Dios era pescador y nada más echó el anzuelo junto al borde del lago y cuando estaba entusiasmado trabajando a un gran pez supo de repente que él el lobo estaba allí se detuvo caña en mano exactamente como si le hubiese dado un aire miró a su alrededor miró en una dirección concreta el sol radiante volvía claros y nítidos los más pequeños detalles las piedras de granito los troncos quemados los zumaques carmesí los limpios guijarros de las orillas los elementos aislados sin revelar no obstante dónde se ocultaba el que le observaba luego al seguir recorriendo la línea de tierra con la mirada descubrió entre la enmarañada maleza la silueta familiar casi esperada el lobo estaba detrás de una roca de granito de manera que asomaba solo la cabeza el hocico y los ojos se confundía con el fondo de no haber sabido que era un lobo no lo habría distinguido del paisaje sus ojos brillaban al sol allí estaba apostado lo miró fijamente de hecho sus ojos se encontraron de lleno caramba exclamó en voz alta es como si mirase a un ser humano a partir de ese momento inconscientemente estableció una singular relación personal con la bestia y lo que siguió a continuación confirmó esa desagradable impresión porque acto seguido se levantó el animal y bajó despacio a la orilla se detuvo y se quedó mirándole a su vez le miraba a los ojos como un gran perrazo salvaje al tal extremo de que Heiss tuvo una nueva y casi increíble sensación la de que buscaba amistad vaya vaya exclamó otra vez hablándole en voz alta para aliviar sus sentimientos esto rebasa cuánto había visto hasta aquí qué es lo que quiere vamos a ver ahora lo observó más detenidamente jamás había visto un lobo tan grande era una bestia tremenda un sujeto difícil de atajar pensó si llegaba el caso allí estaba atrevido y lleno de confianza como le daba el sol lo veía con todo detalle era un enorme peludo lobo gris de hijares flacos sus ojos malignos le miraban a la cara casi con una especie de determinación vio también sus grandes quijadas sus dientes y su lengua colgante goteando saliva sin embargo le sugería muy poco la idea de salvajismo de ferocidad estaba perplejo asombrado deseó que volviera el indio no comprendía este extraño comportamiento en un animal sus ojos la extraña expresión que tenían le inspiraban un sentimiento insólito raro difícil casi pensaba que era cosa de sus nervios el animal seguía de pie junto a la orilla mirándole por primera vez Heiss echó de menos un rifle golpeó con todas sus fuerzas el agua con la pala del canalete produciendo chasquidos que resonaron como pistoletazos se oyeron de un extremo a otro del lago el lobo ni se movió gritó pero el animal siguió impasible le guiñó un ojo hablándole como a un perro como a un animal doméstico como a un ser acostumbrado a convivir con el hombre el animal respondió con un parpadeo por último se apartó algo de la orilla y siguió pescando y la emoción del maravilloso deporte absorbió su atención su atención superficial al menos a veces casi llegaba a olvidarse de la presencia del animal aunque tal vez que levantaba la vista lo veía allí y algo peor cuando emprendió el regreso remando despacio lo vio trotar a lo largo de la orilla como acompañándole al cruzar una pequeña caleta remó deprisa con la esperanza de llegar a la otra punta antes de que su indeseable e indeseado acompañante inmediatamente el animal emprendió ese paso largo incansable con el que salvo cuando hay hielo puede dar alcance a cualquier cadrúpedo del bosque al llegar al otro extremo el lobo le estaba esperando ya alzó el canalete del agua y se detuvo un momento a pensar porque desde luego no le hacía ninguna gracia permanecer en estrecha vigilancia aún tenía que venir el atardecer y la noche el campamento estaba cerca tenía que desembarcar se sentía inquieto incluso habiendo sol cuando para su inmenso alivio vio que el animal se detenía como a media milla de la tienda y se sentaba en terreno despejado ahí desperó un momento luego continuó remando no le siguió no hizo ningún intento de moverse se limitó a observarle tras recorrer un centenar de yardas se vio al mirar aún estaba sentado donde lo había dejado y entonces tuvo la absurda aunque significativa impresión de que el animal había adivinado sus pensamientos su inquietud su temor y ahora le daba a entender lo mejor que podía que no abrigaba sentimientos hostiles ni pensaba atacarle dirigió la canoa hacia la orilla desembarcó se preparó la cena mientras oscurecía el animal no dio señal al cura estaba echado no lejos de allí naturalmente y observaba pero no se acercaba y Heiss que ahora veía la situación de otro modo tuvo vivida conciencia de la extraña atmósfera a la que había venido a parar su personalidad vulgar de repente se dio cuenta de su relación con el animal ya establecida había alcanzado claramente un nuevo estadio esto le produjo un sobresalto aunque sin la alarma que había sentido veinticuatro horas antes se entendía con el lobo se daba cuenta de sus pensamientos amistosos hacia el animal incluso dejó unos cuantos peces donde lo había visto sentado la noche anterior si viniese pensó que se los coma yo tengo de sobra ahora lo designaba mentalmente como él sin embargo el lobo no apareció hasta que él no se metió en la tienda bastante después faltaba poco para las diez aunque su hora habitual de retirarse eran a las nueve y ya lo consideraba tarde de modo que inconscientemente le había estado esperando luego al ir a cerrar la tienda vio los ojos cerca de donde había dejado los peces aguardó oculto esperando oír el masticar de mandíbulas pero todo siguió en silencio sólo el brillo fijo de los ojos destacaba del fondo de absoluta negrura cerró la tienda no sentía el más ligero temor a los diez minutos dormía profundamente no podía haber dormido mucho tiempo porque al despertar vio el brillo de una débil luz a través de la lona el fuego no se había apagado del todo se levantó y se asomó precavidamente el aire era muy frío veía su propio aliento y vio también al lobo porque se había acercado y estaba sentado junto a las asguas mortesinas a menos a menos de dos yardas de donde estaba el agazapado tras la solapa de la tienda y esta vez a tan escasa distancia hubo algo en la actitud del gran animal que le llamó la atención produciéndole una intensa sorpresa y un frío repentino que le dejaron petrificado lo miraba fijamente incapaz de dar crédito a sus ojos porque la actitud del lobo le sugería algo conocido que al principio no conseguía explicarse su postura le recordaba algo con lo que estaba enteramente familiarizado que era le engañaban los sentidos acaso dormía aún y estaba soñando entonces de súbito con un respingo de reconocimiento comprendió su actitud era la de un perro una vez descubierta la clave su mente dio un salto tremendo porque en definitiva no era la forma de un perro lo que su ademán imitaba sino algo más cercano a él mismo y más familiar aún Dios mío estaba sentado en la postura la actitud y el gesto relajado de un ser casi humano y entonces con un segundo sobresalto de absoluto estupor le vino la idea como una revelación el lobo estaba sentado junto al fuego del campamento como habría estado un hombre antes de poder sopesar tan extraordinario descubrimiento antes de poder analizarlo detenidamente y en detalle el animal sentado en esta espantosa postura pareció notar sus ojos fijos en él se volvió lentamente y le miró de frente y por primera vez sintió una oleada de miedo atávico supersticioso en todo su ser pareció paralizado por el terror que dicen que invade a los seres humanos cuando se encaran de improviso con los muertos y se quedan sin habla y sin movimiento ese instante de parálisis le sobrevino se le fue no obstante del mismo modo sorprendente con que le había cometido porque casi inmediatamente tuvo conciencia de algo que superaba ese tremendo de actitud y postura humanas de algo que recorrió sus nervios desacostumbrados y le llegó a lo más sensible incluso quizá al corazón la revolución fue extraordinaria su resultado más extraordinario e inesperado aún sin embargo así fue y otra cosa le llegó a la conciencia de que tuvo el efecto de eliminar su terror nada más nacer fue una llamada silenciosa semi expresada aunque inmensamente patética vio en los ojos salvajes del animal una expresión suplicante incluso tierna que hizo que su miedo se transformase como por arte de magia en natural simpatía la gran bestia gris símbolo de cruel ferocidad estaba sentada allí junto al fuego medio apagado suplicándole que la ayudase en ese instante pareció tenderse un puente sobre el abismo que separaba al hombre y al animal por supuesto era increíble hay con el sueño posiblemente adherido todavía a su ser y el alma medio poblada de sombras y presencias soníricas reconoció sin saber cómo el hecho asombroso se descubrió a sí mismo haciendo un gesto como un asentimiento al animal y al instante sin más se levantó como un espectro la figura flaca y gris y se marchó veloz con paso sigiloso perdiéndose en el fondo de la noche cuando Hyde se despertó por la mañana su primera impresión fue que había debido de soñar todo el incidente volvió a imponerse el lado práctico de su carácter había una calidad penetrante en el aire fresco de otoño el sol radiante no permitía medias luces en ninguna parte sentía vigorosos el cuerpo y el cerebro tras analizar lo sucedido llegó a la conclusión de que era inútil especular no se le ocurría ninguna explicación al comportamiento de la bestia se enfrentaba a algo que escapaba por completo a su experiencia no obstante se le había ido el miedo le quedaba el raro sentimiento de amistad el animal tenía un propósito definido y ese propósito le incluía a él persistía su simpatía pero junto a la simpatía sentía también una enorme curiosidad si vuelve a aparecer se dijo a sí mismo me acercaré a ver qué quiere el pescado que le había dejado por la noche estaba intacto debió de ser como una hora larga después de desayunar cuando volvió a ver al animal estaba en la linde del claro mirándole de esa manera de esa manera que ahora le resultaba familiar a ir cogió inmediatamente el hacha y fue decidido hacia él con los ojos fijos en los suyos estaba algo nervioso pero se dominaba bien nada lo delataba paso a paso se fue acercando hasta que quedaron a unas diez yardas entre los dos el lobo no había movido aún un solo músculo tenía la boca abierta y sus ojos le observaban con atención dejó que se acercase sin dar la menor muestra de cuál podía ser su talante luego cuando quedaron esas diez yardas entre ellos se volvió de repente y se alejó despacio mirando antes por encima de un hombro luego por encima del otro exactamente como suelen hacer los perros para ver si le seguía fue una marcha singular la que emprendieron juntos el animal y el hombre enseguida les cercaron los árboles porque dejaron el lago atrás y entraron en la espesura de matorrales el animal observó Heist escogía claramente el camino más fácil para él porque evitaba con todo cuidado y con una casi misteriosa habilidad obstáculos que aunque difíciles para el hombre no significaban nada para un cuadrúpedo experto aunque mantenía fielmente la misma dirección de vez en cuando se encontraban con troncos caídos que tenían que salvar pero aunque el lobo lo saltaba con soltura esperaba siempre al otro lado a que el hombre los pasase dificultosamente de esta singular manera se fueron adentrando cada vez más en la profundidad del bosque solitario cortando el arco de la media luna que formaba el lago según le pareció a Heist porque al cabo de dos millas o así reconoció la gran punta rocosa que se alzaba sobre el agua en su extremo norte desde su campamento había visto ese morro sobresaliente uno de cuyos lados descendía vertical hacia el agua probablemente imaginó era el lugar donde los indios ejecutaban sus ceremonias medicinales dado que destacaba aislado y su cima formaba una plataforma de acceso poco fácil y fue aquí junto a un gran abeto al pie del promontorio en el lado del bosque donde se detuvo el lobo de repente y por primera vez desde su aparición expresó de forma audible sus sentimientos se sentó en cuclillas alzó el hocico con las fauces abiertas y profirió un aullido manso prolongado más parecido al lamento de un perro que al grito feroz que se asocia con el lobo a todo esto Aisp había perdido ya no sólo el miedo sino también la cautela y cosa extraña tampoco este aullido de advertencia despertó la menor emoción desagradable en él en esta extraña voz percibió el mismo mensaje que transmitían sus ojos una llamada de ayuda se detuvo no obstante con cierto sobresalto y mientras el lobo le esperaba sentado echó una rápida ojeada a su alrededor había árboles jóvenes evidentemente esto había sido un pequeño claro pero en otro tiempo el hacha y el fuego habían hecho su labor pero para unos ojos expertos había pruebas de que fueron indios y no hombres blancos los que trabajaron allí sin duda tuvo lugar en este pequeño claro alguna parte de los ritos medicinales pensó el hombre mientras reanudaba la marcha en dirección a su paciente guía el final de esta singular excursión presentía estaba cerca no había dado dos pasos aún cuando se levantó el animal y echó a andar despacio hacia unos arbustos bajos que formaban un macizo a poca distancia se internó en ellos mirando antes hacia atrás para aserciorarse de que su compañero estaba observando lo ocultaron los arbustos un momento después volvió a salir dos veces hizo esta pantomima y a la tos al parecer se quedó mirando al hombre con la clara expresión de súplica que un animal puede manifestar con los ojos quizá su excitación entre tanto había aumentado de manera evidente excitación que con igual evidencia había comunicado al hombre ahí tomó una rápida decisión agarró el hacha con fuerza dispuesto a utilizarla a la primera señal de amenaza y avanzó despacio hacia los arbustos preguntándose con cierto temblor qué iba a ocurrir si esperaba recibir una fuerte impresión su esperanza se vio complicada en el acto pero fue el comportamiento de la bestia lo que le hizo dar un respingo se puso a retozar claramente a su alrededor como un perro feliz brincaba de alegría su excitación era intensa aunque no salía sonido alguno de su boca abierta entonces de un súbito se zambulló entre un grupo de arbustos junto a los cuales estaba él y comenzó a escarbar vigorosamente en el suelo ahí estaba de pie mirando el asombro y el interés desterraron todo su nerviosismo aun cuando la bestia en su violento escarbar le rozaba el cuerpo con el suyo tenía la sensación quizá de que estaba viviendo un sueño uno de esos sueños fantásticos en los que las cosas suceden sin ir acompañadas de la consiguiente sorpresa porque de otro modo aquella manera de arañar y escarbar la tierra debía haberle parecido un fenómeno imposible ningún lobo y por supuesto ningún perro utilizaba sus pezuñas de la manera en que éstas trabajaban ahí tenía la grotesca la angustiosa impresión de que eran manos no pezuñas lo que veía sin embargo no experimentaba la lógica y natural sorpresa que debía haber sentido no le parecía totalmente anormal aquella extraña actividad una corriente de simpatía y piedad se agitaba oculta en su corazón tenía conciencia de pasos el lobo detuvo su tarea y le miró hay entonces actuó sin vacilación más tarde no acababa de explicarse su conducta por lo visto sabía que había que hacer adivinó lo que le pedía lo que se esperaba de él entre su mente y el mudo deseo que estremecía al animal salvaje hubo una comunicación inteligente e inteligible cortó una estaca y la afiló ya que las piedras habían embotado el filo de su hacha se metió en los arbustos a completar la excavación de su compañero y mientras trabajaba aunque no olvidaba la proximidad del lobo dejó de prestarle atención a menudo le volvía la espalda a inclinarse sobre el pozo despejado de tierra dura no abrigaba ya ninguna inquietud ni tenía sensación alguna de peligro el lobo estaba sentado fuera de los arbustos y observaba el trabajo la atención concentrada la paciencia la intensa ansiedad la mansedumbre y docilidad de este bruto gris feroz y probablemente hambriento y su evidente placer y satisfacción también por haber ganado al hombre para su misterioso propósito constituían los colores del extraño cuadro que Jais se representó más tarde al volver a tratar con la gente en el hotel de momento se daba cuenta sobre todo de patos y del afecto el caso entero era naturalmente imposible de creer pero este descubrimiento lo hizo más tarde al contarlo a otros la escapación se prolongó durante media hora antes de que su trabajo se viera recompensado con la exhumación de un objeto minúsculo y blanduzco lo sacó y lo examinó era el hueso de un dedo humano siguieron otros hallazgos más rápidos y numerosos dejó vacío el escondite había recogido un esqueleto casi completo el cráneo sin embargo lo encontró en último lugar y podía no haberlo encontrado de no ser por la indicación de su compañero que observaba atento estaba a unas yardas del hoyo central ahora vacío el lobo se había puesto a orzar el suelo hasta que Heid comprendó que quería que cavase en ese punto la estaca chocó con él entre las mismas pezuñas del animal lo limpió de tierra y lo examinó con atención estaba perfecto salvo el hecho de que algún animal salvaje lo había mordido aún era claramente visible la señal de los dientes muy cerca del cráneo apareció la pala herrumbrosa de un tomahawk esto y la pequeñez de los huesos le confirmaron en una percepción de que se trataba del esqueleto no de un hombre blanco sino del esqueleto de un indio durante la excitación del descubrimiento de los huesos uno tras otro y finalmente del cráneo y sobre todo durante los momentos del concentrado interés con que los examinó aís prestó muy poca atención al lobo sabía que estaba sentado observándole sin apartar los ojos un solo instante de su trabajo aunque sin hacer gesto ni movimiento de ninguna clase sabía que estaba contento y satisfecho sabía también que ahora había cumplido casi en su totalidad su objetivo la idea que ahora se le ocurrió derivada estaba seguro del mudo deseo de su compañero fue quizá lo más esencial de toda la experiencia para él recogió los huesos en su cazadora y los llevó junto con el tomahawk al pie del gran abeto donde el animal se había detenido antes rozó con la pierna el hocico del animal al pasar éste volvió la cabeza para observarle pero no le siguió ni movió un solo músculo mientras él preparaba un armazón de ramas sobre el cual depositó los pobres huesos gastados de un indio muerto sin duda en un súbito ataque o emboscada y a cuyo resto le había sido negada la última gracia del enterramiento propio de la tribu envolvió los huesos en un trozo de corteza colocó el tomahawk junto a la calavera encendió el fuego circular alrededor de la pira y el humo se elevó azul hacia la clara luz de la mañana de otoño canadiense perdiéndose muy arriba entre los árboles inmensos en el instante de prender fuego a la pequeña pira se había dado la vuelta para ver qué hacía su compañero estaba sentado a unas cinco yardas mirando atento con una de las pezuñas delanteras un poco levantadas no hacía gestos de ninguna clase Aiz acabó el trabajo y se concentró de tal manera en él que no tenía ojos sino para atender y vigilar su cuidada pira ceremonial sólo cuando se hundió el armazón de ramas dejando caer blandamente su carga carbonizada sobre la tierra fragante entre suaves cenizas de leña se volvió como para mostrar al lobo lo que había hecho y descubrir quizá alguna mirada de satisfacción en sus ojos expresivos pero el lugar estaba vacío el lobo no estaba no lo volvió a ver no dio señales de vida por ninguna parte Aiz no se sintió ya observado pescó como antes deambuló por los matorrales que había alrededor de su campamento se quedó a fumar junto a su hoguera después de oscurecer y durmió apaciblemente en su tienda pequeña y confortable no fue molestado ni oyó ningún aollido en el bosque ni ningún crujir de ramas bajo una pisada furtiva no vio ningún par de ojos el lobo que se comportaba como un ser humano había desaparecido para siempre el día antes de marcharse al ver elevarse humo de la cabaña del otro lado del fuego fue en su canoa a intercambiar una palabra o dos con el indio que evidentemente había regresado al desembarcar el piel roja bajó a su encuentro pero pronto descubrió Hayes que hablaba muy poco inglés al principio emitió los gruñidos acostumbrados luego poco a poco Hayes hizo que pusiera en práctica su limitado vocabulario el resultado fue bastante exiguo aunque desde luego directo ¿tú acampar aquí? preguntó el individuo señalando la otra orilla sí lobo ¿venir? sí el indio le miró fijamente un momento con una expresión de asombro en su cara gracienta y cobriza ¿tu miedo del lobo? preguntó tras una breve pausa no replicó Hayes sabía que era inútil interrogarle aunque estaba deseoso de saber cosas el indio no le habría dicho nada era pura casualidad que hubiese hecho referencia al asunto y Hayes comprendía que lo mejor que podía hacer era limitarse a contestar y no hacer preguntas y entonces de repente el indio se volvió relativamente locuaz el no lobo el gran lobo medicina el lobo espíritu después de lo cual se bebió el té que Hayes le había preparado cerró fuertemente los labios y no dijo nada más una hora más tarde distinguía en la orilla su silueta rígida y móvil mientras se dirigía en su canoa a la esquina del lago a tres millas y desembarcaba para transportar su impedimenta hasta el primer rápido del río que le llevaría de regreso fue Morton quien tras hacerse rogar le facilitó algún detalle más de lo que él llamaba la leyenda unos cien años antes la tribu que habitaba el territorio del otro lado del lago comenzó sus anuales ceremonias de hacer medicina en el gran morro rocoso del extremo norte pero no consiguieron hacer ninguna los espíritus declaró el hombre medicina principal no querían escuchar estaban ofendidos realizaron una investigación descubrieron que un valeroso joven había matado un lobo hacía poco cosa que estaba rigurosamente prohibida puesto que el lobo era el animal totémico de la tribu para empeorar las cosas el culpable se llamaba lobo corredor el delito era imperdonable el joven fue execrado y expulsado de la tribu vete vaga solo por los bosques y si te vemos te mataremos y tus huesos serán esparcidos por el bosque y no entrará tu espíritu en las felices tierras de caza hasta que alguien de otra raza los encuentre y les dé sepultura lo que probablemente significa explicó Morton lacónicamente haciendo su único comentario al relato nunca fin